En seis meses se cerraron 100 fábricas de estos insumos y se perdieron 5.000 empleos en todo el país. Debido a iniciativas que no tienen fundamentos científicos ni tecnológicos y que fueron consideradas como una campaña de desprestigio por el representante de la Invoplast, la verdadera solución, dice, es hacer una regla general para la elaboración de estos materiales e incrementar el reciclaje del plástico. En los últimos seis meses han cerrado alrededor de 100 pequeñas fábricas de bolsas de plástico, con la consecuente pérdida de 5.000 empleos en la nación, debido a la campaña negra que hay en contra de este producto. En entrevista con el Sol de México, el presidente de la Asociación de Industriales de Bolsas Plásticas Invoplast, José Anguiano Hernández mencionó que esa cruzada negativa carece de fundamento científico y por eso darán la batalla. Para defender al sector, en el que puede haber hasta 100.000 empleos en riesgo, Invoplast agrupa a 35 empresas de bolsas que representan a poco más de 60% de la producción de estos envases de uso comercial. En México, el dirigente destacó que, en general, todo el sector bolsero en el país representa 1% de la producción total de artículos de plástico y genera 50.000 empleos directos. Además, este sector produce 540.000 toneladas de bolsas mensualmente con un valor aproximado de 1.500 millones de pesos. Los agremiados a la Invoplast producen bolsas y otros productos de plástico, y para ello, reciclan 700 toneladas diarias de este derivado del petróleo. ¿Cuál es la situación? En el sector de las bolsas en el mercado mexicano, nos encontramos en una oleada de populismo ecológico y una campaña negra en contra de los plásticos y en especial de las bolsas, como si fuéramos los únicos responsables del problema del cambio climático que se observa a nivel mundial, cuando sabemos que son miles de causas y productos los que originan eso, ¿cuáles son las afectaciones en la industria que representa? En México hay alrededor de 800 empresas de bolsas de plástico. De unos seis meses a la fecha se han cerrado alrededor de 100, la mayoría son pequeñas y medianas. Además, se ha perdido 5.000 fuentes laborales, esos daños son por la campaña a que refiere. Así es, es una campaña sin fundamento, sin un estudio científico ni técnico. Los que prohíben esto, lo hacen para quitarse el problema ecológico. Pero no tienen idea de cuánto pesa una bolsa y que este producto puede reciclarse al 100% o infinidad. De veces, ¿qué porcentaje de bolsas desechadas son recicladas en México? Aproximadamente se reciclan entre 7 y 10%, pero pueden reciclarse todas para convertirlas en plástico, kilo por kilo. Sin embargo, hace falta impulsar el reciclaje, se está perdiendo una oportunidad de negocio por la falta de reciclamiento. Es una oportunidad grandísima que no han contemplado. Ellos, algunas autoridades, dicen. Quitamos las bolsas y afectamos las empresas, ni modo. Pero es una cadena de distribución del reciclado muy grande, la cual empieza desde los pepenadores, así como quienes se dedican a limpiar el plástico, son miles y miles de personas. Yo te hablo de alrededor de 50.000 empleos directos, pero indirectos debe haber más de 100.000 empleos en el sector. ¿Hay depósitos donde la gente pueda vender las bolsas que desecha? Algunas empresas sí los tenemos. Y déjame decirte, que mientras el precio de un kilo de cartón para reciclamiento oscila entre 1 y 1,50 pesos, el kilo de plástico se compra entre 5 o 6 pesos, entonces, ¿hacen falta más centros de acopio? Sí, pero se requiere una acción compartida entre la sociedad, el gobierno y los empresarios, la sociedad a separar sus residuos, entre ellos, las bolsas, el gobierno a recogerlas y nosotros a acudir por ellas para darle la vuelta. Las bolsas de plástico desechadas no son basura. Más bien es materia prima, hay estados donde están prohibidas las bolsas de plástico. En Veracruz, Querétaro y Tamaulipas. También existen iniciativas para prohibirlas en Quintana Roo o Aksaca, la capital de Puebla e Idaalgo, entre otros, que están haciendo ustedes para contrarrestar la campaña contra las bolsas de plástico. Le pedimos al Senado la formulación de una norma técnica federal para impulsar más el reciclado. Incluso, ya se formó una comisión para hacerla, la cual está conformada por los senadores Carlos Ramírez, Marín, del PRI, Verónica Delgadillo, de MEC, José Luis Peix, de Morena, y Verónica Camino, del PVM. La petición es que la norma sea nacional porque actualmente es una locura considerando que cada municipio, algunos de tan solo 10.000 habitantes, quiere tener normas para su bolsa especial.